si te ponen canciones es para que las cantes no para que te duermas porque te quedas dormido gordo y yo no sé por qué el del audio le pone esa canción estás viendo que el niño risueño y está haciéndole cosquillas buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio cómo están no hay novedades como le ha ido al guarumo no sabes anda en la bailada tú para cuando le entras o qué no no hay posibilidades gordo hay quienes le gustan gorditos para amasarse gente que le gusta pasar no ha sabido nada de ellos yo tampoco y he estado aquí buen ratito no vaya afuera echándome a kawaii no no ha llegado nadie y eso me preocupa quiere decir que tienen trabajo que como que tienen trabajo o algo pero desde aquí vaya a todas las horas y a quien viene llegando hay le caro por favor un refresco de cola y el plato para cenar quiero un refresco de cola le traigo un hielo empieza conmigo soy el hermano gilbert de la sanación somos unos triunfadores unos qué triunfadores porque ganadores de qué porque el ballet que hizo el perro y eros tenemos gran éxito no me digas por todo por toda la colonia de nosotros por todas las cuadras tienen eventos pero no seas exagerado cuántos eventos pueden tener hombre somos unos triunfadores también pacto pacto te lo podrá decir mejor quién está pacto sí pero sí el perro sí el ballet todo yo como se llama se llama apenas le van a poner nombre pero ya tengo mucho trabajo como quiera ahora ahora no me digas así se llama a mí me viene y 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 pues andamos aquí estamos ensayando bastante hermano y ver cómo está fatal ya no sé qué hacer con tanto trabajo estoy diciendo que están mostré un favor de su hermosa la colonia pero alborotada está todas las morras por ahí Y eso, ah, qué bonito moño, qué finura. Ahí nada más para estar en pendiente. A las morras alborotadas por ahí, ¿por qué es eso? Pues alborotan por ahí, por toda la cuadra. Ah, que tienen alborotadas a las morras por la colonia. Bastante trabajo y bien agradecidos con el Eros. Qué bueno, agradecidos con el Eros. Claro, pues es el maestro de los pasos. Eh, pero que vayan así, eh, chido, se mueven acá, la pura cadera acá, matón, matón, le mueven, eh. Y después hay unas paletillas ahí. Nos da paletas cuando ya terminamos el show. ¿Así te da paletas? Pero, pero, ¿saben? Con ganas de dar. Sí, es de motivarte porque él nos trae y me friega toda la noche. ¿Ves la cantidad de trabajo que tuvieras si estuvieras flaco? Ponte a adelgazar. Yo no, porque traigo toda la sanación, curación. Ey, se meten al gimnasio también para que se vean mamá. Así que sí, joleros. O sea, tan felices que estábamos. Todos somos felices, menos ella. ¿Qué sucede? Ustedes de aquí la sanación, curación. ¿Qué pasó, Farito? Estoy muy triste. Sí, te noto. ¿Qué te sucede? Estoy muy enojada. Bueno, para empezar, usted ya es mi único amigo, hermano. Sí, todos ellos ya no son mis amigos. Mamita. Tú también. Mamita. Nada más porque no quedaste en el casting. También eres mi amigo. ¿Cuál casting? Pues el que andan haciendo del show ese ridículo de los strippers. Mamita, yo te he dicho que son malas amistades todos. Yo estoy aquí para lo que se te ofrezca. Sí, hermano. Hago sanaciones a domicilio en la madrugada. Lo que se ofrezca. Necesito que me ayudes, que ya no sé qué hacer con Guarumo, no me hace caso. Según él, que tienen mucho trabajo y las señoras esas ricas que de colorines le andan dando dinero y le están a marque y marque. Y aparte, ¿sabe qué me dijo ayer? ¿Qué le dijo? Me dijo, ya vete despidiendo de mí, ya ni me vas a volver a ver, que ya se iba a ir con Sergio Mayer a sus shows. ¿Con quién? Con Sergio Mayer. No me digas. Te voy a decir una cosa. Si antes no te pelaba, ahora menos. La fama, la fortuna y el éxito nos están rodeando. Vente, mamá. Vente. Vamos del otro lado del estudio con la narizona. Y ahorita regresamos. Adelante, Ingrid. Mamita rica. Adelante. Yo te consolo. Gracias. No te preocupes. No pasa nada. Mamita, entiéndeme una cosa. Yo estaré siempre para salvarte de cualquier situación, por difícil que sea. Muchas gracias, hermano. Me he dado cuenta de eso. No, cállese la boca y arrímese otra vez. Oh, claro que sí. Es que fíjese que... Ya, ya. Por favor, ayúdeme con Guarumo. Si lo viera, anda vestido bien ridículo. Me imagino. Yo ya no quiero que vea eso. ¿Guarumo? ¿Eh? ¿Y este cómo está? Y hemos... Hermano Gilbert, le vengo a decir que hemos tenido tanto éxito. Tanto éxito en nuestros eventos, que les he traído nuestra estrella principal. Y he traído, desde los grandes éxitos, él es... ¡Guarumo Lover! ¡Muévase, Guarumo! ¡No! ¡Muévase, Guarumo! ¡Eso es! ¡Hu, hu, hu! ¡Eso es, Guarumo! ¡Así como te moviste ayer, Guarumo! ¡Hey! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Un cast! ¡Oye, Guarumo! ¡Estaba viendo la posibilidad de que si metemos al monjetón, porque ya traje también su vestuario! ¡Mira! ¡Hasta vestuario se mandaron al monjetón! ¡Ahí están tus calzones, monje! ¡Ahí están tus calzones! ¡No! ¿Sí le quedan? ¡Sí le quedan! ¡Te van a quedar entalladitos bien bonitos! ¡No les hagas caso, por favor! ¡Tú eres mi amigo! ¡Oye, Guarumo! También traje el del hermano Gilbert. ¡Ah, traes el mío! ¡Ahí está! ¡Sí me anda quedando! ¡Ahí está! ¡Eres fantástico! ¡Ese cualquier cosa le metes adelante algo! ¡Ah, para que se... ¡Para un grupo, fíjate! ¡Cuídamelo! ¡Hermano Gilbert! ¿Qué pasó? ¡Date para allá! ¿Cómo has picado un ojo? ¡Date para allá! ¡Ah, aquí estás! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasó? ¿No habías visto como luz con mi bikini? ¡Luz es bien ridículo! ¡Bien ridículo! ¡Era! ¡Era! ¡Ah! ¡Al pulpo! ¡Qué vergüenza! ¡Para la banda! ¡No, vamos a ir a bailar y ahorita tenemos un lugar! Un bar que se acaba de abrir de Steepers ¿Ah, sí? El Garrote Asesino se llama ¡Ay, no! Lo siento, pero es un lugar nada más para damas de mucha categoría Tú no vas ahí en esta situación porque el bar este de Steepers, el Garrote Asesino está allá de colorines para arriba, así dándole como en la del Valle, en Bosques del Valle y Huinala No, mami, Teleco no llega hasta allá No, Huarumo, pero es que, ¿y luego yo? Tú no puedes entrar en esos lugares porque... Sí puedes entrar en el Ruta 1, creo que hasta allá llega Te dejan Gómez morir Ah, y ahí ya, no sé... Es que uno se puede, son colonias privadas donde... Huarumo, pero es que tú eres mi novio, yo no quiero que nadie te ande ahí manuseando ¿Cómo te van a andar viendo todas las señoras? Debe ser muy difícil tenerme y luego perderme Ah... Pero nosotros ya traemos una sesión Huarumo Eh... Por favor, explícale aquí a la muchacha a dónde vamos a... Que vamos a hacer gira nacional Pues primero vamos a ir por Sudamérica, vamos a empezar por Perú, San Salvador Y vamos... Esa es la gira nacional, deja la internacional Digo... La internacional es más lejos todavía ¡Préstenle un mapa mundial este güey! Es que primero son esos eventos, después ya venimos para México, empezamos a... Esa ya es la gira internacional en México En México Sí, ya regresamos aquí a nuestro país Tenemos en Baja California, en Sinaloa y creo que en Veracruz también Y terminan en Linares Eh... Y vamos a... Estamos aprendiendo a bailar en inglés ¿A bailar en inglés? ¿Cómo bailar en inglés? ¿Cómo? Para bailar allá en los United States ¿Cómo se baila en inglés, perro? Pues, en vez de bailar de... Mesa, mesa, mesa... Allá va... Table, table, table... Table de hands, 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 hands Table de... More hands, more hands Table, table Boy in the table Boy in the table Mesa, mesa Noo Noo Me perdiste, muñeca Muchachos, vamos al ensayo Que nos espera el garrote asesino Vámonos Ay, no, hermano Lo tenías, lo perdiste Ahorita está en el estrellato Pero te puedo ofrecer cariño sincero No, pero usted me tiene que ayudar Porque usted, sí, usted es brujo Me puede ayudar a hacerle un amarre ¿Sabes una cosa? Sí sé hacerlo Y puedo hacer que ese ser amado regrese a ti Sí me puede ayudar Hace mucho tiempo que no lo hago Pero lo puedo hacer Pero me han dicho que se debe hacer muy buenos trabajos Sí, no, también, también Lo que se ofrezca O sea, aparte de amarre, también hago buenos trabajos Lo que se te ve ofreciendo Se me hace que sí se me está ofreciendo El último amarre que hice fue Ingrid me pidió amarrar a burro Y mira, cuánto tienen de novios Dio resultado, entonces sí, hermano, sí Hágame una cita para mañana Quirientón, de antemano Te fue Déjame decirte una cosa A ver, dígame Guarumo las va a sufrir Mañana para que no se lo pierdan Aquí, en vivo En el club Muchas gracias, hermano Ya quiero que sea mañana, por favor Sí, va a ser mañano Prepárenlo todo, por favor No me lo muevas mucho Porque le voy a empezar a doler Y no lo aprietes mucho Porque ahorita Guarumo se va a estar retorciendo No le aprietes, te estoy diciendo ¿Así ya me voy a casar con él? Yo te voy a decir Además, tienes que aflojar Aflojar dinero No se preocupe, ese no es problema Le voy dando un adelanto Bueno Porque aquí traigo Bueno, y lo del dinero lo dejamos después ¿O qué? No, no, aquí No, aquí no andes sacando No, sí, aquí que tiene ¿Aquí? Sí, no importa A ver Enfrente de todos Aquí traigo su dinero Ah Miren, mientras así con esto Ya mañana pues nos arreglamos Así con Me parece bien Me parece bien Vamos del otro lado del estudio Y mañana estaremos haciendo este amarre sensacional ¿Aquí? Gracias